No, no, voy a platicar con ella, a desearle mucho éxito en su gobierno, estoy seguro que le irá muy bien. Y platicamos acerca de la reforma judicial. Fue una plática corta, pero creo que muy productiva. Oiga, senador, si usted ya participa en la reforma de Morena. Me invitan, me han invitado, estoy participando. ¿Y por qué va si usted está impugnando su expulsión en el Partido de Acción Nacional? Ni siquiera han empezado con el proceso. Pero se va a sumar a la reforma de Morena. Gracias, senador. ¿Se nos va a sumar a la reforma de Morena, senador? Hasta luego, senador.